Y hasta que supimos que fue un explosivo, fue bastante feo. Los habitantes de Salamanca, Guanajuato, desconcertados, confirmaron que las víctimas eran el gerente de este restaurante y uno de los dueños, quien estaba celebrando su cumpleaños y salió del establecimiento cuando le avisaron que había llegado un regalo. Se está ya haciendo la investigación. El presidente lamentó el ataque y confirmó que esta no es la primera vez que las organizaciones delictivas usan este tipo de estrategias en la entidad. Para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo. David Saucedo analizaba a fondo esta problemática y asegura que es claro el mensaje que quisieron enviar con este acto de narcoterrorismo. Es muy fácil suponer, es muy factible, que quienes hayan perpetrado este atentado hayan sido células del cártel de Santa Rosa de Lima con el objeto de avanzar en su estrategia de extorsión y cobro de derecho de piso. El especialista en seguridad dice que aunque estas acciones no son nuevas, resulta preocupante que cada vez las están haciendo de forma más sofisticada. Parece que el dispositivo tenía un sensor que se activó en automático cuando fue abierto.